Con la gente le cuesta relacionarse, no es tímido, pero habla poco, y difícilmente saca un tema de conversación. Se siente cómodo en el silencio, jamás fue un moderado. Su modo de negociar fue, y es el enfrentamiento. Juan Triviño, Memorias del Fuego. Son muy pocos que para dar entrevistas, hasta a veces no me gusta de salir y nada, no me ocultan, y bueno, creo que a veces eso me hace poner nerviosos. En la cancha nunca finge, es muy temperamental, casi siempre juega al límite de sus posibilidades. Yo he tenido muchos de los futurosos, Aragón, muchos de ellos son parte de mi crecimiento, ellos, Máximo Tenorio, Carabalí, ellos me empujaron también, aprendí mucho de ellos. Su relación con la hinchada, ni grandes adhesiones, ni fuertes resistencias, lo están midiendo para ver qué hace. No le aplican ninguna receta extremista, ni aplausos, ni silbidos, tampoco indiferencia. En todo caso, round de estudio. Cuando el público tengo 3-1, o me están alentando, o sé que hay un partido decisivo, eso antes me motiva para ser cada día más y ser mejor en ese día en la cancha. Jugador que no alardea, no es canchero, su actitud, salvo casos aislados, es sobria, cauta, respetuoso, frente a los adversarios. Esa humildad no es la del timorato, el inseguro, el achicado, es una humildad altiva. Siempre me traten de recordar como la persona que soy, y siempre traten de dar lo mejor de mí en la cancha, y que diga que ese jugador peleó hasta lo último, así ya no tenemos que ser. Arriesga lo justo, no se regala, no sale un dominador que quiera apabullar a los adversarios con su sola presencia. Para después, cuando el rival se planta firme, quedarse sin resto, en el ELEC, el equipo de las oportunidades. Creo que yo ese equipo lo admiré mucho, por el fútbol rápido que tenía, y por las oportunidades que le da a la gente joven, y lo admiré mucho al 100%, creo que por eso me distinguí mucho por el equipo de mí. Juan Triviño Memorias del Fuego